Hay una protesta, un paro en Oaxaca de policías, pero fueron a desalojarlos de un cuartel y que se enfrentan a tiros. Por fortuna parece que no hay víctimas mortales, pero en consecuencia una carretera Oaxaca-Puerto Ángel está bloqueada en ambos sentidos. Marcos Hipólito tiene el reporte de lo que está ocurriendo en Oaxaca. Sí, Héctor, que ocurre en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, es muy cerca de la capital del estado, sobre la carretera Oaxaca-Puerto Ángel. Y pues algo que resulta increíble porque se enfrentaron a balazos policías federales con policías estatales, o sea, servidores públicos contra servidores públicos. Y ocurrió como a las cuatro cuando elementos de la policía federal intentaron desalojar a policías estatales que realizan un paro de labores en el cuartel de San Bartolo, Coyotepec, que está precisamente sobre la carretera Oaxaca-Puerto Ángel. Se agarraron a balazos elementos de las dos corporaciones. Afortunadamente no hay víctimas mortales, pero hubo varios heridos a golpes y con esquilas de balas. Aún así, los policías estatales no permitieron el ingreso de ambulancias para atender a los lesionados, una situación muy difícil porque los de la federal entraron al cuartel, pero los estatales los sacaron. Hicieron que los federales se replegaran y falló ese operativo de desalojo del cuartel de San Bartolo, Coyotepec. Incluso frente al cuartel de la policía estatal de Oaxaca quedaron tirados muchos casquillos, balas y granadas de gas lacrimógeno. Además, varios vehículos, entre ellos algunos de la Procuraduría del Estado, fueron alcanzados por los proyectiles. Ahí quedó como zona de guerra. La situación sigue siendo tensa. La carretera Oaxaca-Puerto Ángel permanece cerrada en ambos sentidos. La carretera Oaxaca-Puerto Ángel está bloqueada y lo que piden los policías estatales que están en paro, mejoras laborales y salariales. Allí está el nivel de diálogo que tenemos. Fíjate, el elemento más importante en un lugar, que es la seguridad, es protegido. Entran a quererlos quitar y no sé si se trata de imbecilidad, de estupidez, pero sacan las armas y ni siquiera se dan. Debería de haber muertos. Bueno, no, ni pausar las armas sirven. Ni siquiera se atinan. Parece ridículo, pero son imbéciles y sacan el arma y son estúpidos y no la saben usar. Pero es una caricatura. Y luego no hay un jefe que diga, oigan, a ver, tranquilos, ¿no? Una autoridad que, como un referee, que les diga, a tu esquina y a tu esquina. Yo insisto, la vida en México está caricaturizada. Sí. Sí. En Ayotzinapa. Bueno, hay varios puntos en donde las cosas no parecen reales, parecen parte de páginas de situaciones simuladas, falsas, absurdas. Ridículas. Decían que la Ayotzinapa reveló todo. No, pues el caso ya estaba ahí. Acapulco sigue produciendo cinco muertes violentas a la semana. Cinco. Y violaciones y robos y cosas espantosas. Y los políticos se reciclan. Los mismos vienen otra vez. Sergio García, 58, Atizapán. Calderón, regresa. Pensábamos que no podíamos estar peor. Y ya vimos que nos equivocamos. Perdona nuestra necedad. Volveremos a votar por Josefina y Cordero juntos. ¡Help! Se les ha olvidado la caída del 7% del producto en 2008. A mí que no me haga eco de su petición, ¿eh? Yo pinto mi raya. Bueno, pero pues que no tiene vigencia la frase, todo tiempo pasado fue mejor, aquí le cambiaríamos, le cambiaríamos, por todo sexenio pasado fue mejor. No, no, aquí lo que pasa es que explotó una bomba aquella. Que, exacto, que estaba latente, ¿no? El que mayor pérdida ha sufrido en este sexenio es el presidente de la república. ¿Qué les pasa? Pues sí, nadie lo niega. Y estando mal, él está mal. Todo. El Estado y está mal la economía y está mal el futuro. Pero no, escuché lo que le dijeron. Y todo se agrava. Quiero pensar que Calderón regresa a esta mejor hoy. O Josefina, Dios mío. Sufragio efectivo. No reflexión. Pues sí, al fin y al cabo no van a regresar, no se preocupen. Pero es la caricatura que estamos viviendo. Estamos viviendo una serie como Los Agachados. Los Agachados, no, debe haber otra peor. Sí. Sí, Los Agachados ya se quedó corto. Esos que vivían en un basurero que hacía... Ajá, hay uno con el canata, ¿no? Les dirán con el canata. Había unos dos. Ah, pues no. A ver, vivían en un montón de basura. Sí, nosotros ya estamos peor porque no es solo la basura, sino la muerte. Y el cinismo, ¿no? Ya los políticos, sí. Tengo una casa en Nueva York y... La novela vaquera. Ajá. Es de mi esposa. Sí, eso es divino. No hacen nada, no trabajan o nadie. Todas las casas son de las esposas. Oye, qué suerte tuvieron. Una herencia o qué. Porque todas son las sueñas de las casas. Pónganse listas, órale, a ver si es cierto. Es que sí, él también ha tenido la oportunidad de tener un montón de parientes, tanto directos como políticos, que dejan herencias. Oye, a mí no me han dejado nada. Su departamento y se lo presto a mi yerno y a mi cuñado, ¿cómo que no? Por eso es que él aparece, pero él no tiene nada que ver. Pues es que roban tanto que necesitan de sus atláteres para hacerse cargo de las fortunas. Son almas. ¿Atláteres? ¿Son compinches? Los que navegan en la vida junto a ellos. Ah, entonces sí, son compinches. Ya, vendí. Sí.